A partir de este momento, vas a ver lo mejor de las artes marciales. Deporte Marcial TV. Bien, seguimos con el segundo programa de Deporte Marcial TV desde acá, desde Brasil, desde Natal. Segunda semana que estamos disfrutando en estas hermosas playas paradisíacas que estamos viendo en Natal. Bueno, así como en el primer programa, recordamos un poquitito lo que fue el 20 aniversario de la escuela Lianzhen, lo que pasó en el 2015, vamos a recordar algo que hizo un cambio realmente en las transmisiones. Estuvimos, por eso la gorrita hoy de Taze Sport, estuvimos transmitiendo diferentes eventos de karate, MMA, kickboxing. También pudimos transmitir el evento nacional y sudamericano de Tang Sudó. Eso hizo la diferencia este año porque a través del streaming, a través de la señal de Taze Sport Play y Deporte Marcial TV, pudimos ver diferentes eventos en vivo y en directo a través de la pantalla de nuestra computadora. Por eso te dejo este mini clip musical donde estuvimos transmitiendo en Santiago del Estero, en Río Tercero, en Buenos Aires, diferentes lugares para que vos puedas disfrutar de lo que fue la transmisión en streaming de Taze Sport Play y Deporte Marcial TV. Lo veamos. Gracias. 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 Seguimos con Más Deporte Marcial TV desde acá, de estas playas de Natal. Y te acordás que la semana pasada te decía que Fernando iba a ir, iba a aprender y a hacer capoeira? Bueno, esta es la nota donde Fernando se animó en Brasil al capoeira. ¿La veamos? Gracias. 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 Quem não conhece o grupo Cordão de Ouro, venha pra roda que você vai conhecer. Cordão de Ouro, tem mandinga e tem roleiro, joga ligeiro e é bonito de figê. Quem não conhece o grupo Cordão de Ouro, venha pra roda que você vai conhecer. Cordão de Ouro, tem mandinga e tem roleiro, joga ligeiro e é bonito de figê. Paraná é, Paraná é, Paraná é, Paraná é, Paraná é. Você gostou, Fernando, aqui no Brasil aprendendo e fazendo capoeira? Eu me parece que se quedou um pouco golpeado, me parece que o prefiro a Fernando fazendo tan sudo. Vamos ver o que diz Fer. Sim, Gra, a verdade é que já não estamos com os anos para estar fazendo capoeira e estar fazendo todos esses saltos, com as caídas. Mas, em realidade, por ser a primeira vez que incursionamos na capoeira, me divertimos, passamos muito lindo. Queremos agradecer ao grupo que vino, a Francisco Chiquinho, a Mestre Pipoca, que estuvieron acá e, bueno, a primeira semana con nosotros en Deportes Marciales. E se prestaron, vinieron hasta el hotel a alta hora de la noche, lo que es acá natal, a las 6 de la tarde ya es de noche, a las 7 de la tarde ya la gente está cenando e al ratito se está acostando. Então, agradecer realmente a la gente de capoeira, del grupo este que vino, que estuvo acá presente. E, bueno, ¿sabes? Viste cuando me caía el piso? Me dolió todo, me dolió todo porque no había piso de goma eva, nada, así que, ¿qué me voy a tomar? Iwapracur. Claro, me voy a tomar un frasco de Iwapracur de 1200 miligramos porque realmente, y aparte se combate con todos, así que me la banqué, me la banqué, Gra, ¿vos qué opinás? La verdad que te la bancaste y eso me parece que se fueron con un poco de algunas patadas. Sí, no, de arriba no vas a sacar, bueno, así que agradecemos nuevamente. Y, bueno, llegamos al cierre de lo que es este segundo programa acá donde estamos en Natal, directamente desde Brasil, que vinimos a conocer un poquitito qué es esta parte del país, del gran país que es Brasil y un poquito de lo que es Capoeira. La verdad que es bellísimo, la gente, las playas, esa montaña con arena, la verdad, espectacular, Natal, un lugar en Brasil. Bueno, nos vamos y nos despedimos con el eslogan que decimos siempre desde aquí, desde Natal, Brasil, Brasil Acevedo, Fernando Ivancic, ¿lo querés? Lo tenés. Chau, nos vemos la semana que viene para que nos sigas viviendo acá en Deporte Marcial TV. Deporte Marcial TV